Es maravilloso estar en la casa del Señor, hermanos, y también quiero felicitar aquí a los hermanos. Están intentando, allá los hermanos también, allá de Facebook, aquí estamos intentando cantar lo mejor que podemos al Señor. Así que todo este esfuerzo que se hace, que sea para nuestro Señor. Y necesitamos elementos, necesitamos más personas que puedan estar dedicados al canto, que tengan esa inspiración. Estoy haciendo una invitación a los hermanos aquí, que intenten, que lo hagan, hermanas y hermanos. Necesitamos estar nosotros propagando este mensaje y necesitamos también llevar una adoración a través de las alabanzas. Así que es un honor para mí estar aquí, hermanos, como creo que también para ustedes, ¿verdad? El estar aquí una vez más para poder seguir viendo lo que, el gran mensaje que Dios nos ha enviado. Un mensaje maravilloso, un mensaje que tiene, está completo. Como dice, como dice, como dice el mensaje, es un, es un mensaje de, de siete platos, ¿verdad? Donde está toda, toda la plenitud de Dios ahí. Ahí solo depende lo que usted tenga en su corazón. Depende lo que usted, por lo cual usted ha sido predestinado, ¿verdad? Tenemos aquí en esta noche, vamos a hablar sobre creyentes fronterizos. Ustedes saben, hemos estado hablando de tres, tres grupos que hay en la iglesia, ¿verdad? Son temas que realmente tenemos que tocarlos, porque de esa manera, cada, cada creyente genuino se va a esforzar. ¿Verdad? Cada, cada cristiano o cada hijo de Dios se va a esforzar. No se va a quedar estancado, ¿verdad? Entonces, este, creyentes fronterizos, es un, es un, fueron unas palabras que el profeta de Dios usó para llamarles a aquellas personas que, que, como dicen, no, ni entran ni dejan entrar, ¿verdad? O dan, están dando como un mal ejemplo. Entonces, vamos a ir a la escritura, Hebreos 10, vamos a estar en el versículo 26, 27, y después saltaremos al 37, 39. Como siempre, bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de juego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del cuerpo, del alma, del alma. Preservación del alma. El cuerpo se le va a morir. El cuerpo se va a podrir un día. Ahorita hay más, solo aquí en Estados Unidos hay más de 55 mil que ya empezó a podrirsele el cuerpo. Es una realidad, hermano. Entonces vamos a orar, presentemos este servicio. Amado Padre Celestial, en esta noche venimos agradecidos, Señor. Porque todavía podemos estar presentes en el cuerpo para poder de esa manera llevar nuestra voz al aire. Y decirle a los hermanos y a hermanas y amigos que estamos aquí para seguir propagando el mensaje completo que Dios nos ha enviado. Y queremos, Señor, alcanzar a esa simiente predestinada, a ese Hijo de Dios, que no se va a quedar estancado, que no se va a quedar ahí imitando, sino que va a seguir adelante hasta la perfección. Padre, te ruego que hoy, en esta hora, podamos poner atención a lo que el gran profeta de Dios habló acerca de estos creyentes que llegan ahí a la frontera y se detienen y ya no quieren seguir adelante, Señor. Te rogamos, Señor, que nosotros, ninguno de los que estamos aquí presentes y de los que van a escuchar, seamos uno de ellos, sino que los tomemos como ejemplo para poder sobrepasar esa fe que ellos tenían y poner más de nuestra parte para poder entrar a esa tierra. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Usted sabe que la novia encuentra su completo reposo en la plenitud de la palabra. La novia no va a descansar mientras no obtenga la completa palabra de Dios. No se va a quedar nada más con una porción. Tiene que llegar hasta el final. ¿Por qué razón, hermano? Porque ella fue predestinada, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Dios tenía atributos en su mente, ¿verdad? Que ella iba a tener la completa revelación de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no podemos nosotros, como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, tenemos que encarnar la plenitud de la palabra. La fatua, la virgen fatua, ella encuentra su reposo en experiencias, experiencias denominacionales. Tiene su reposo, se llena rápido. Este tipo de personas se llenan rápido. No si yo ya soy salvo, dicen, ¿verdad? Y, hermano, no estoy hablando de aquí, estoy hablando de todo el mundo. Hay gente que se conforma con ir a la iglesia una vez a la semana. Pero otros se conforman con dos veces. Otros se conforman, otros no tienen, nunca están conformes. Siempre quieren seguir avanzando, porque ellos quieren dar el ejemplo. Entonces, vamos a estar estudiando algunos extractos, como siempre, y vamos a ir al mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo. Allí el profeta nos alumbra, ¿verdad? A nosotros, para que nosotros nos identifiquemos si verdaderamente somos, si somos creyentes verdaderos o somos creyentes fronterizos, ¿verdad? Dice, y ustedes han visto a esa gente, dice el profeta. Yo creo que ya los hemos identificado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el mensajero. Y ustedes han visto a esa gente. Hermano, el hermano Abraham predicándole a su tabernáculo y diciéndole eso. ¿Por qué predicó él este mensaje a su gente? ¿Había detectado él que habían ahí creyentes fronterizos? Sí, había, mi hermano. En todos los grupos siempre hay tres clases, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de los fronterizos. Dice, y ustedes han visto a esa gente, dice, ellos permanecerán por ahí. No entran ni salen. Ellos aprecian el Espíritu Santo. Fíjese qué tremendo. ¿Cómo es eso que no entran? Fíjese, no salen ni entran, pero aprecian el Espíritu Santo. ¿Cómo será esa cosa? Usted sabe quién es el Espíritu Santo hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo hoy vino, fíjese, encarnado en un hombre. La Escritura dice que cuando él viniera iba a decirnos el futuro. Y nos iba a recordar las cosas. El ministerio de Jesús nos lo iba a recordar. Entonces, esta gente aprecia eso. Dice, no, dice, si el profeta fue un hombre de Dios. Y mire qué hermoso. Y se identifican, ¿verdad? Con él, con este mensajero, con este Espíritu Santo. Eso es lo que dice el profeta aquí. No entran ni salen y ellos aprecian el Espíritu Santo. Ellos se acercan por allí. Y tal vez el Espíritu Santo hace algo. Y, oh, ellos se levantan y gritan. Saltan de arriba abajo por todo el piso. Pero nunca lo reciben para sí mismos. Está tremendo eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible? Pero, ¿es posible? El profeta de Dios está identificándolos. O, no, dice, ven, y ellos dirán, oh, sí, eso está bueno. O, dice, no, no sé acerca de eso ahora. Eso es lo que ellos dicen. Cuando se le presenta, hermano, una cosa profunda. De entrar ya y de tenerlo al Dios eterno. Ellos dicen, oh, no, yo no sé acerca de eso ahora. Y eso fue probado con cada profeta. Fue probado en cada edad. Hubo ese grupo de personas que solamente llegaban ahí, ¿verdad? Y se gozaban, pero no entraban. No eran parte de ese grupo. No querían participar de ese grupo. Qué tremendo, hermano. Qué gran enseñanza que nos da el profeta, ¿verdad? Dice el profeta, ven, 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 tres veces. Está diciendo a la gente que vea, ¿verdad? Son creyentes fronterizos. Llegan tan cerca hasta el grado que pueden gustarlo. Pero, sin embargo, ellos no lo reciben. ¿Dónde está eso? En Hebreos 6, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 6 para que lo vean. Porque de eso habla el profeta ahí. Fíjense qué bonito cómo el profeta, el Espíritu Santo, nos enseña a nosotros para que nos identifiquemos. Seré yo ese hombre que... Y habla también de pastores, hermano. Fronterizos, de pastores fronterizos. Tremendo eso, no solamente de laicos. Dice el verso 6, ¿verdad? Perdón, Hebreos 6, capítulo 6, verso 1 y en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ese es uno de los detalles. Que ellos quieren permanecer en lo mismo. En campañas de sanidad, dice el profeta. Aquí por aquí lo dice. Campañas de sanidad, en dones, y hablar en lenguas, y tener oración por los enfermos, y todo eso. Pero ellos no van más allá de eso. Ahí se quedan. Entonces, por eso el apóstol está diciendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, esa es una de las cosas que tiene la persona que es fronteriza. Que no le interesa la perfección. Dice, no, ¿cómo yo voy a ser perfecto? Igual que aquello, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar a la tierra? Si ahí están esos grandes gigantes, ¿y cómo? No, este Moisés quiere que nosotros vayamos allá. ¿Cómo vamos a ganar? Este Moisés ya se enloqueció, ¿verdad? Eran fronterizos, dice el profeta. Pero hubieron dos creyentes ahí que dijeron, no, nosotros vamos a ir. Porque Dios dijo que la íbamos a poseer. Entonces, si Dios dijo, si aquí está diciendo que vamos hacia la perfección, quiere decir que tú y yo podemos ser perfectos. No importa lo que la gente piense. No, es que se cree perfecto. No, es que vamos a la perfección. Y tenemos que llegar a ser perfectos, hermano. Porque tenemos la palabra perfecta. Entonces, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Nos vamos a estar quedando todo el tiempo, hermano. Pero mire, mire, arrepiéntase de eso, hermano. Mire, óigame, arréglese. Ya no. ¿Me entiendes? Ya nosotros ya vamos, ya muy adelante. Ya le voy a presentar dónde está la novia hoy. Dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Hermano, ya le impusieron la mano, no se la impusieron. ¿Cómo es? O sea, están todavía en eso. De la resurrección de los muertos. ¿Vendrá el profeta? No, si el profeta va a resucitar, pero allá en la resurrección general. No, yo soy la resurrección, dijo Jesús. En ese momento, ahí, en ese instante. No es que va a esperar la resurrección, sino que ya en ese momento era él la resurrección. Y William Brandt nos dijo, aquí está la resurrección de Jesús. Hermano, si él era la resurrección. Él era la perfección. ¿O no era José la perfección? Él llevó a la perfección, hermano. Fíjese. Ahora, estoy hablando del alma, ¿verdad? Del alma. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Podemos volver a eso si alguien nuevo viene, ¿verdad? Permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Sabemos que el don celestial es el profeta de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el don celestial. Todos lo hemos probado, todos lo probamos. A cada día el extracto llega y probamos eso. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cada servicio, cada predicación, usted partícipe del Espíritu Santo porque le está entrando el Espíritu Santo. Como dije, el domingo, ahí está la cisterna, va recibiendo en el avivamiento, ¿verdad? La cisterna. Pero, ¿qué es lo que sucede? Está rota la cisterna. ¿Verdad? Porque en el momentito está en la emoción y dice, qué bueno, qué bonito, predijo, qué exacto, qué tremendo. Pero ya a los dos días, tres días, como está rota la cisterna, salió el agua por allá. Se le terminó el avivamiento. ¿Verdad? Fíjense, estamos hablando, ahorita estamos hablando del fronterizo. Si usted no es fronterizo, usted identifique, vea si lo que el profeta va a decir es, me pega a mí, no me meto yo en las cosas, ando de lejito, ¿cómo estoy? ¿Me entiende? Usted identifique, está claro el mensaje. ¿Verdad? Dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, revelación tras revelación, y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, o sea, se recaen, descreen. Eso es descreer voluntariamente, dijo el 10, ¿verdad? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Eso es lo que hacen los fronterizos. Crucifican a Jesús de nuevo. Porque rechazan lo que él está hablando. Llegan tan cerca hasta el grado que pueden gustarlo, pero sin embargo ellos no lo reciben. Lo gustan, qué bueno, pero hay que trabajar en aquello, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, que esa es la palabra de Dios, qué bueno, qué bonito tuve el mensaje. Pero no, pero que trabajen en aquello, yo no me quiero meter en eso. Ya, ya, ellos, ay, ese es el grupo de ellos, yo no me quiero meter en eso. Ese es el fronterizo, hermano. ¿Ven? Ahora pasan el rato así de esa manera hasta que después de un tiempo se apartan completamente. O sea, ¿cuál va a ser la evidencia si yo o usted es un fronterizo? Y al rato menos pensado, desaparece. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Elío Olmedo? Lo está diciendo William Brown. Se lo leo de nuevo. Ahora, pasan el rato así de esa manera, que no entran ni salen. Hasta que después de un tiempo se apartan completamente. ¿Y sabe cuál es lo más duro? La realidad y el engaño, que se apartan y se van a meter a otra congregación. Y allá en aquella congregación vuelven a hacer lo mismo y se van para otra congregación. Y allá en la otra hacen lo mismo y se meten en otra congregación. Y así andan. Nubes movidas por todo viento. Esos son los fronterizos. Dice el profeta en el mensaje ahí mismo. Ellos nunca cruzaron. Sin embargo, se acercaron lo suficiente para gustarlo. Pero no tuvieron la suficiente gracia y fe para tomarlo. Oiga bien esto. No tuvieron la suficiente gracia y fe para tomarlo. Ah, entonces esto se trata de creerlo. No se trata de que se emocione, que brinque. No, de creerlo. Dice usted, no, eso es verdad, Dios. Y pararse por eso. ¿Me entiende, hermano? En el mensaje, el tiempo de la ciega. Otro extracto ahí. Hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado. Probamos la buena palabra de Dios, pero la promesa total, no, no. No, no. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es lo que dice el fronterizo. Examinémonos esta noche. Y veamos. Señor, soy yo un fronterizo. Porque aquí, por aquí hace la oración el profeta, ya ver qué bonito. Dice. Tiempo de ciega, va. Ahora vamos a conferencias con Dios. Pero esta es una persona que es un creyente fronterizo. Que solo ha gustado. Está hablando de Hebreo Seiber. Hebreo Seiber. Los tenemos en todas las iglesias. No, hombre, qué duro está la situación, ¿verdad? ¿Para quién está duro? Para los pobres fronterizos. Llegan tan cerquita y al ratito se esfuman. Ellos solo vienen a la iglesia y, oh, ellos aprecian lo que el Señor hace, pero nunca entran en ello. Ustedes han visto esa clase, ellos han gustado, ellos han visto. Abraham miró, pero él entró a la tierra. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Así le dijo a la simiente de Abraham también. Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ellos nunca quieren salir. O si salen, llegan un poquito cerquita y dicen, no me gusta el ambiente ahí, y se van. En el mensaje titulado, Perseverancia. Este es del 63, 13 de enero. Porque hay mucho Perseverancia, ¿verdad? Entonces estoy diciendo para los que lo anotan, Perseverancia, 13 de enero del 63. Y siempre hay creyentes fronterizos. ¿Cómo estará? Imagínense, hermanos, estos tipos de mensajes en las congregaciones. Se corre la gente. ¿Quiénes se corren? Los fronterizos. ¿Me entiendes? Porque yo siempre me he dado cuenta que hay ciertas iglesias que han durado tanto tiempo casi. Y la minoría, unos cuantos. Y los otros se burlan, ¿verdad? Dicen, es que ese nunca tuvo más miembros, su iglesia. Miren, yo los que tengo, miren, pues es un atajo de fronterizos. Incrédulos, manufacturados, y así, ¿quién no va a tener? Hermanos, vaya a la iglesia católica, eso está lleno. ¿Verdad? Las grandes denominaciones, imagínense, llenas. Porque ahí, ahí no creo que haya un genuino. Bueno, hay genuinos, porque siempre hay genuinos, ¿verdad? El profeta de Dios dijo, en todos los grupos hay tres clases de creyentes. En la iglesia bautista hay tres clases de creyentes. ¿Creyentes en Dios? No, creyentes en la doctrina de Dios que ellos predican. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no podemos, por esa razón es que nosotros no podemos estar ligados. Y yo le digo a los hermanos de Facebook y de YouTube que escuchan, que me escuchan. Si ellos no tienen una iglesia, que hagan una iglesia. ¿Verdad? Porque ellos no pueden estar dependiendo de otras iglesias. Ellos tienen que formar, porque el profeta de Dios dijo que en la resurrección, cada ministro se va a levantar con su gente. Y esos que andan papaloteando, para arriba y para abajo, ¿y con quién se van a levantar? No, es que a mí el Señor me levanta. No, hombre, no seamos fanfarrones. Esto es de poner los pies en la tierra y saber lo que tenemos. Fíjese lo que dice el mensajero. Y siempre hay creyentes fronterizos. Así los llamo yo, dice. Gente que viene a la iglesia, ellos disfrutaron de un buen mensaje. Quizás del coro o de los cantantes del ministro. ¿Verdad? De los cantantes que tenía el ministro. O de un testimonio. Bueno, dice, ellos lo disfrutarán. Pero el entrar y ser parte de ello, ellos simplemente no lo harán. Está duro. Porque hay gente que no se va a involucrar. Por más que se le diga, que se le diga. ¿Por qué? Porque son fronterizos. No pueden. Porque no tienen suficiente gracia ni fe, dice el profeta. Hermano, esto tenemos que nosotros ponerlo en serio. Y examinarlo y decir, Señor, y yo no me voy a involucrar. ¿Cómo está eso? No tienes gracia para mí, no tienes fe para mí. Regálame tu fe. Fíjense, mensaje, la señal. Vamos a ver ahí lo de los espías, un poquito de los espías. ¿Ven ustedes? Esos son los creyentes fronterizos. Ellos vienen a través de estos diferentes elementos y a través de la iglesia. Y el unirse a la iglesia y bautismos y formas. Sin embargo, cuando se trata de cruzar directamente a tomar la señal, ¿me entienden? Acuérdense, la señal fue puesta ya en lo último. La evidencia que la tierra está ahí, esa vida, dice. ¿Cuál es la tierra? La vida. Que usted esté seguro que ya tiene la vida. Y usted dice, si me muero yo, me levanto en la resurrección, en la primera resurrección. Porque usted ya está en la tierra. Usted no ha sido un fronterista, usted entró a poseerla. Dice el profeta, cuando se trata de cruzar directamente a tomar la señal, la evidencia de que la tierra está ahí, esa vida es otra esfera. Cuando se trata de eso, ellos no creerían eso. Eso era demasiado. No, hermano, es que tanto esa cosa que usted le mete y que mucho detalle, ¿verdad? No, hermano, a la gente hay que, no hay que meterle muy, no hay que darle mucho, hermano. Así suavecito ahí para que no se nos vayan, ¿verdad? Eso es lo que predican las iglesias. Por eso que están llenas. Hermano, usted piensa que a los 61 años que yo tengo, yo no he visto todo eso. Hermano, si yo he estado en la denominación también, y yo a veces veo iglesias del mensaje, no tiene ninguna diferencia. Hermano, yo estuve en la iglesia de Cristo, en las asambleas de Dios, y estuve en la iglesia bautista. Estudié los testigos de Jehová. Estudié la doctrina, esta doctrina de la iglesia de Cristo. Hermano, y yo a veces veo las iglesias del mensaje igualito. No, para comenzar, ni mencionan el nombre de William Brannan porque le tienen un pánico. Hermano, y cuando a uno, yo le digo una cosa, cuando a uno lo critican por decir William Brannan, que me critiquen. ¿Me entiende? Si hubiera vivido en el tiempo de Jeremías, hubiera dicho Jeremías. Si hubiera estado en el tiempo de Moisés, hubiera dicho Moisés. ¿Me entiende, hermano? Porque Dios siempre ha enviado un hombre a la tierra. Dios nunca ha aparecido en la tierra. Dígame quién ha visto a Dios. Reto yo. Dígame quién ha visto a Dios. Como ellos piensan ver a Dios, porque Dios, nosotros lo vemos a cada momento. Aquí lo estamos viendo a Dios. Hasta aún se tomó una fotografía, ¿verdad? Porque él dijo que iba a venir como el principio de la creación de Dios. Él dijo, en el tiempo del fin, yo voy a venir como el principio de la creación de Dios. Y voy a hablar esto. Y voy a decir que están vomitados. Eso es lo que Jesús vino a hacer en este tiempo. A decirle a la gente que estaba vomitada. ¿Pero qué es lo que vienen a decir esto? No, hermano, no me les diga eso. Mire, si como pobrecito se acaba de entrar. ¿Verdad que está tremenda la cosa? Ven ustedes, esos son los creyentes fronterizos. Ellos vienen a través de estos diferentes elementos y a través de la iglesia. Y al unirse a la iglesia. Y bautismos y formas. Sin embargo, cuando se trata de cruzar directamente a tomar la señal. La evidencia que la tierra está ahí. Esa vida es otra esfera. Esfera. Fíjese, ahora tengo algo aquí, hermano. Dice él aquí, fíjese. En el mensaje. Vamos a ver qué mensaje es este, no dice. El mensaje de gracia. Dice, y nunca llegaron a la promesa completa. Porque siempre yo me he fijado que, no solo aquí, hermano, en todas partes. La gente siempre está diciendo, sí, hermano, es que yo sé que estoy mal. Estoy mal. Pero, ¿cuándo va a estar bien? No, es que yo no he nacido de nuevo. ¿Y cuándo va a nacer de nuevo? ¿Me entiende? Fíjese cómo dice aquí. Y nunca llegaron a la promesa completa. Esa generación no llegó. No, la generación a la cual fue hecha promesa, ellos perecieron en el desierto. Usted sabe, yo hablaba con la hermana Anita ayer, ¿vale? Y le estaba explicando esas situaciones. Dando vueltas nada más en la mente de uno, ¿verdad? Vuelta y vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque hay un postre, hay un mercado ahorita. ¿Verdad? Donde la cosa se la puede poner fácil. Y dice, sí, está bien. ¿Y qué es lo que quiere el hermano, pues? ¿Me entiende? O sea, viene ese pensamiento. Y si acaso no ha venido, pues, qué bien, ¿verdad? Pero, como dice el hermano aquí, ¿verdad? Dice, hermano, que cuando usted dice algo es porque algo hay. ¿Verdad? Así que él está diciendo, nunca llegaron a la promesa completa. No quiere decir que no han llegado a la promesa, ¿verdad? Tenemos la promesa. O no la vieron. Aquí está, hermano. Se lo voy a leer de nuevo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahí está la promesa. ¿Verdad? Todos creemos eso. ¿Verdad? Que tiene que venir. Y él dijo, vengo en breve. ¿Verdad? Vengo en breve. Está diciendo, ¿quién es el que va a venir, hermano? ¿Va a venir el Señor Jesús? Sí, el Señor Jesús va a venir, pero primero va a venir el testigo. ¿Verdad? Porque el que da testimonio de estas cosas, las que estoy leyendo yo ahora, dice, vengo en breve. Hermano, y fíjese que estaba pensando en eso. Vengo en breve. Yo lo he colocado, ¿verdad? Porque tiene doble aplicación. Yo lo he colocado que el profeta de Dios cuando se fue dijo, vengo en breve. Porque él ha dado testimonio de estas cosas del libro de Apocalipsis y de toda la revelación de Jesucristo. Pero también cuando regrese, cuando regrese, él va a decir otra vez, vengo en breve. ¿Y cuánto tiempo va a ser eso, hermano? Eso sí va a ser breve, porque solo van a ser tres días. Hermano, yo les quiero decir una cosa que usted debe de entender, hermano, estas cosas. Si no, usted no ha llegado a la plenitud. Usted se ha quedado de lejitos nada más ahí observando, ¿verdad? Así que, tremendo esto, hermano. Y nunca llegaron a la promesa completa. Esa generación no llegó. No, la generación en la cual fue hecha la promesa, ellos perecieron en el desierto. Pero Dios los alimentó, Dios los cuidó. Porque, mire, el engaño viene de esta manera. Dice, sí, Dios me bendice. Dios me sana. No, pues, que Dios, mire lo que está diciendo él. Perecieron en el desierto. Pero Dios los alimentó, Dios los cuidó. Dios los amó, los condujo. ¿Por qué? Por su gracia los hizo, su gracia por razón de su promesa. ¿Verdad? El que ha de venir vendrá y usted tiene esa promesa y por esa promesa Dios los bendice. Pero eso no quiere decir que usted lo tenga. ¿Sério, verdad, hermano? Imagínese, usted tiene que estar seguro. ¿Y cómo voy a ver yo que está seguro? Porque usted se va a involucrar. ¿Entiende? Cuando usted se involucra, dice, no, es que este sí quiere ir al frente de la batalla. ¿Verdad? Así que los alimentó, Dios los cuidó, Dios los amó, los condujo, su gracia, hizo su gracia por razón de su promesa. Pero al llegar allí al desierto, los mató. La gente dice, eso fue allá, hermano, que Dios mató al pueblo de Israel. Hermano, si Dios mató ese montón de gente en el desierto por incrédulos, por fronterizos, ¿usted cree que a la iglesia gentil no la va a matar también? Hermano, si dice que con el espíritu de su boca. La gente todo lo pone allá en el futuro, ¿verdad? Hermano, si ya la espada ya está matando. La palabra, hermano, cortando, cortando y matando y identificando cada quien en su lugar, porque todo se está, es un drama, hermano, que todo se está formando, fíjese, en esa gran maquinaria, dice el profeta, del concilio ecuménico. Todos los fronterizos, los manufacturados y los incrédulos van a dar al concilio ecuménico, porque solamente van a haber dos grupos, los que están en el concilio y los que no están en el concilio. Ahí no hay tales de decir, no, hermano, es que yo era, es que fíjese que yo prediqué, porque hay muchos predicadores que predican al profeta, pero no predican así como estoy predicando yo, extracto por extracto, o no, les da pena. Van a decir que yo estoy repitiendo algo, ¿verdad? Van a pensar de que Dios no me ilumina. Hermano, Dios ya me iluminó con esto. Hermano, yo estoy más iluminado, hermano, ¿qué más quiero? No, estos se van, no, a ver que el Señor me inspira, a ver que el Señor me inspira para hablar. No, Dios ya lo inspiró para que lo viera. Yo ya estoy inspirado porque ya lo dio el profeta y el Espíritu Santo ya vino a decirnos. Nos explicó las Escrituras ya, ¿qué va a andar usted buscando, amigo predicador? No, es que voy a ver, Señor, toma control de mi, control de qué, lee ahí, ya está controlado. ¿Me entiende, hermano? Su gracia hizo su gracia por razón de su promesa. Ni los zapatos se les pudrieron, hermano, en 40 años. Luego su promesa, la gracia que acompaña la promesa, pero ellos nunca llegaron al beneficio total de la tierra prometida. Porque hay un beneficio total. ¿Cuál va a ser ese beneficio total? Levantarme en la primera resurrección. Y si estoy vivo, ser transformado por el poder del tercer jalón. Eso es, hermano. Hermano, si nosotros no creemos en la tercera etapa del ministerio del Señor Jesucristo, hoy en el tiempo del fin, nosotros no nos vamos en el racto, hermano. Yo sé que han sacado ahí cositas, que la fe de racto está en el mensaje. Y es cierto, hermano. Hermano, aquí estamos hablando de esa fe de racto. Usted tiene que creer esto, pero tiene que comenzar, tiene que empezar a comenzar, ¿verdad? Tiene que empezar a dar sus pasos ya. Pero ellos nunca llegaron al beneficio total de la tierra prometida. Beneficio total. Y entonces la iglesia tampoco ha llegado. ¿Por qué? Porque cuando era la oportunidad de recibir la revelación completa de los sellos, ellos se fueron para atrás. Y rechazaron al profeta. Lo rechazaron. Entonces dice él, fíjense, en el mensaje titulado, Inversiones. Usted dice, bueno, déjeme decirle ahora mismo que yo vivo una vida cristiana. Yo no quiebro un plato, ¿verdad? No miento, no robo, no ando bailando, no ando en las cantinas, ¿verdad? No volteo a ver a las mujeres, no tengo lujuria. Vamos a ponerlos de esa forma, ¿verdad? Aunque yo sé, ¿verdad? Que la situación no es tan así, pero vamos a pensar que así es. Porque el profeta dice, déjeme decirle ahora mismo que yo vivo una vida cristiana, yo vivo una vida buena, limpia, santificada. ¿Qué más quiere? Dice, alguien puede decir, hermano, si ahí está, limpio, limpio corazón, veré a Dios. Eso es verdad, pero usted ha llegado al reto. Usted ha llegado al reto, al lugar, a la frontera. Cuando usted, hermano, ya no tenga lujuria, no mienta, usted esté bien centrado, obediente a Dios, usted ha llegado ahorita al reto. Usted ha llegado a la frontera. Pero mucha gente se queda ahí. No, si yo ya soy santo, ¿y a mí qué me puede decir? Hermano, pero ¿por qué le está diciendo el profeta a esa gente al reto? Porque había un montón de santificados, ¿verdad? Que negaron, negaron al profeta de Dios. Pero, bueno, no sé si aquí dice donde la vida es santificada. Bueno, creo que en el 6, ¿verdad? No se fijaron. Dice, y gustaron el don y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Usted cree que eso es sencillo? Gustaron la buena palabra, los poderes del siglo, y van a recaer, ¿verdad? Recayeron. Recaer, dice el profeta, quiere decir que descreen voluntariamente. Han pasado toda la vida creyendo esto y después dice, ya no creen. Mire, yo conocí a un hombre, el que me dio a mí un poquito de iluminación sobre el regreso del profeta, ¿verdad? Porque a mí, hermano, cuando me dieron el mensaje, el primer libro que me dieron a mí fue los 7 sellos. Imagínense, hubieran dicho esto, estos modernos hubieran dicho, no, hombre, vas a matarlo. ¿Verdad? Así me hubieran dicho, le hubieran dicho, vas a matarlo a ese pobrecito y le estás dando los 7 sellos. No, hombre, comenzá con algo suavecito ahí, no me le des los sellos todavía. ¿Verdad? No me le des folletos todavía, lo vamos a adoctrinar primero. No, hermano, yo era un bautista, ¿verdad? Serio, escudriñador de las escrituras. Y ese hombre llegó y me dio los 7 sellos. Por eso estoy predicando de esta manera. Hermano, ¿y sabe por qué agarré los 7 sellos? Porque me dijeron que William Brannan regresaba. Por eso. No, porque yo no iba a tener, yo digo, ¿para qué quiero algo? ¿Para qué quiero, dije yo? Seguir a un hombre muerto. Así dije yo. Hermano, ¿usted cree que para mí, a mí fue fácil convencerme? Pior que, hermano, las personas que supuestamente sabían el mensaje que me querían dar, hermano, no me aguantaba. Lo cortaba, rapidito, con la escritura. Hasta que encontré uno que ese sí estaba un poquito más profundo, ese sí me hizo pedazo. ¿Me entiendes? Yo le, y ahí fue que le di gracias a Dios. ¿Verdad? Porque yo dije, no, qué tremendo, si no hubiera sido por ese hombre que me hace pedazo. Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que ese ya no cree el regreso del profeta. Imagínense, hermano, era intelectual. Porque el regreso del profeta, hermano, no es solamente así, cabalgaré esta vereda una vez más. Mucha gente solo eso tiene. Hermano, el regreso del profeta está en toda la Biblia. En cada versículo, si usted no ve el regreso del profeta, usted no lo ha visto todavía. Así que, pero ellos llegaron, ellos nunca llegaron al beneficio total. Bueno, vamos a leer, dije, el mensaje, conducta, orden y doctrina. Esta está, dice, página 596, vamos a ver, dice. Usted dice, bueno, deje de decirle ahora mismo que yo vivo una vida cristiana, yo vivo una vida limpia, pero usted ha llegado al reto, al lugar, a la frontera. Una vez que usted se aparta de eso, entonces es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados. Tajante, ¿verdad? No, el profeta, hermano, predica unos mensajes duros. Lo que pasa es que los predicadores fronterizos no dan esto. Así, en detalle, ¿verdad? Así, para que la gente lo, para que arda, ¿verdad? Porque cuando arde es que está sanando. ¿Verdad? Pero, hermano, si todo está bien, hermano, que se va a andar arreglando usted, pero cuando le arde, dice, no, hombre, otra vez, hombre, otra vez, otra vez ahí. Para que te cures, para que te arranque esa cosa y te sanes. Inversiones, dice, no juegue al fronterizo con Dios. No jueguen, hermano, al fronterizo con Dios. No sea usted simplemente un buen hombre o una buena mujer, porque aquí tenemos buenos hombres, ¿verdad? Buenas mujeres, aquí, en este tabernáculo, el voz de mando. Buenas mujeres y buenos hombres. Dice, no solamente sea eso, sea lleno con el Espíritu Santo. Y bautizado dentro del cuerpo por el Espíritu Santo. O sea que usted tiene que estar en el cuerpo. Imagínese usted, hermano, participantes ahí del cuerpo de bomberos. Y, no, pues yo no ando con eso del cuerpo de bomberos, yo estoy por ahí. Usted no es del cuerpo de bomberos. Es parte del cuerpo de bomberos allá, el hermano Eliezer, y andan apagando juegos aquellos y aquel no se asoma. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo. Pero si es parte del cuerpo, va a andar ahí, apagando juegos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo el mensajero. No juegue al fronterizo con Dios. No sea usted simplemente un buen hombre o una buena mujer. Sea lleno con el Espíritu Santo. Y bautizado dentro del cuerpo por el Espíritu Santo. No se conforme con habladurías al respecto. Manténgase ahí hasta que esté muerto. Hermano, cuando usted ya esté muerto y usted tenga una capacidad que diga, ahora que venga el hermano Eliezer a regañarme, a decirme lo que quiera. Hoy estoy listo. Hermano, qué bonito va a ser ese día. Le digo, ese día, candidatos para el racto ya. ¿Me entienden, hermano? El mensaje, Él cuida de ti. Como el creyente fronterizo, dice, en Éxodo, en donde los israelitas llegaron a la tierra prometida y gustaron las uvas de la tierra. Pero volvieron cobardes y con miedo, diciendo, no podemos cruzar, la oposición es muy fuerte. Hermano, yo sé que es fuerte. Hermano, usted piensa que no es fuerte vencer sus pensamientos torpes que tiene. Hermano, usted cree que es fácil vencer su razonamiento. Razonamiento. Cuesta. Pero Dios dijo que podíamos vencernos. Son creyentes fronterizos, o sea, ahí está en números 13. Váyanse en números 13, ahí están los creyentes fronterizos. Son creyentes fronterizos, o sea, gente que viene a la iglesia y, oh, dicen que es maravilloso. Pero nunca ponen su mano en ello. Vuelve otra vez a decir lo mismo, fíjate. ¿Verdad? Imagina, imagina este muchacho que está aquí, que lo estoy viendo, va jovencito. Imagina este muchacho que cuando tenga 18 años, ya no va a esperar que su papá y su tío lo traigan a la iglesia. Él va a poner su mano ahí, yo voy a hacer este trabajo. ¿Verdad? Porque Dios me ha puesto a hacer este trabajo desde pequeño, yo voy aquí, aquí voy a estar. Eso va a demostrar que es un creyente. ¿Verdad? Dice, pero nunca ponen su mano en ello, ni están dispuestos a postrarse delante del altar y decir, fíjate, venir aquí. Hermano, le voy a decir una cosa, nunca nadie ha venido a mí, hermano, no me puede prestar la llave, fíjese, que quiero ir a orar un rato a la iglesia. Nunca nadie. ¿Por qué? Pues están llenos, ¿verdad? Llenos de maldad, llenos de pensamientos. Pero fíjese lo que está diciendo el profeta, ¿verdad? Nunca llegan al altar, ¿verdad? Sino que, dice, no se conformen con habladurías al respecto, manténgase ahí hasta que esté muerto, ¿verdad? Entonces, dice, son creyentes fronterizos, o sea, que vienen a la iglesia y oh, dicen que es maravilloso, pero nunca ponen su mano en ello, ni están dispuestos a postrarse delante del altar y decir, Dios, lléname con el Espíritu. Fíjese qué bonito hubiera sido que alguien me diga, hermano, présteme la llave, yo quiero ir ahí, ahí me voy a quedar un buen rato. Lléname con el Espíritu Santo y permíteme llegar a ser uno de tus hijos. O sea, hermano, que si usted no está yendo del Espíritu Santo, nosotros estamos ilusionados nada más. Hermano, como que un niño nazca y no recibe el Espíritu de aquí, de este mundo. ¿Cómo? Muerto. Nunca perteneció a la familia. Nunca nació cristiano. Nunca nació. ¿Verdad? Tuvo un hijo, pero no tuvo el Espíritu de vida, entonces no fue parte de la familia. Un fronterizo, nosotros no queremos eso, dice el mensajero. Bueno, voy a ir a una escritura, aquí, mire, hermano. Puedo leer este extracto y voy a ir a la escritura de Ezequiel 33. Fíjese, dice el mensajero así. Y siempre hay creyentes fronterizos, así lo llamo yo, dice, gente que viene a la iglesia y ellos disfrutaron de un buen mensaje. Quizás del coro, de los cantantes, del ministro o de un testimonio. Ellos lo disfrutaron, pero al entrar y ser parte de ellos, ellos simplemente no lo harán. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ezequiel 33, párrafo o versículo 30. Fíjese, aquí le está hablando Dios al profeta. Tanto al Ezequiel, tanto al profeta Ezequiel, como a William Brana. Y mire lo que le dice. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro. Cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Porque están conscientes. Están conscientes que es palabra de Dios. Nadie va a negar eso. Y le dice Dios al profeta. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Cuando usted viene aquí, están ustedes como el pueblo de Dios. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. ¿Cómo es eso? Le está llamando pueblo de Dios a ustedes, pero ustedes no ponen por obra las palabras de Dios. ¿Por qué? Pues son fronterizos. Antes hacen halagos con sus bocas. Imagínense, ¿cuáles serán los halagos? Ahí se los voy a dejar de beber, los halagos. Antes hacen halagos con sus bocas. Hermano, o no cree usted que muchos se jactan, ¿verdad? No, es que yo al profeta, es que yo creo al profeta. Es que el profeta dice, halagos. Son puros halagos, hermano. Dice, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Porque sí, hermano, o cree usted que yo no soy cantor de amores. Hermano, ¿alguna vez usted no ha oído el mensaje que llega un momento y usted siente y comienza a llorar? Usted, ya, oh, señor. Qué maravilloso eres conmigo. Cantor de amores, ¿yo, verdad? Hermoso de voz. Y que canto bien, ¿verdad? Y oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Yo le llamo burros. Así digo yo, ¿verdad que así he dicho? Burros. O como el pato, dice el profeta. Que le quiere echar agua y encima pasa. Eh, yo le podría enumerar aquí, ahí en la pizarra, hermano. Todo lo que se ha dicho y algunos no la hacen. Para probarle que el profeta Ezequiel no se esté equivocando. Porque dice, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y vienen ya. Eso tenga lo seguro, hermano. ¿Verdad? Pero cuando ellos vinieren y vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Sí o sí, hermano? Bueno, ya no le voy a dar, ya voy a dejar un poquito los fronterizos. Voy a dejar un poquito los fronterizos y me voy a ir a los verdaderos. ¿Verdad? A los verdaderos, a los hijos de Dios. Dice el mensajero. Dios está sacando al elegido de la iglesia pentecostal. Yo voy a decir esto. Dios está sacando al escogido de las iglesias con ideas pentecostales. ¿Me entienden, hermano? Porque está híbrida. Las iglesias están híbridas, hermano. Las iglesias del mensaje están híbridas. Porque están jaladas las costumbres denominacionales. Hermano, mire, ¿cómo se conoce? Usted me dice, hermano, ¿y cómo conozco un denominacional del mensaje? No le enseña el mensaje. No le enseña el mensaje. Lo que le enseña, hermano, es lo que él piensa y comienza a hablar. Y, hermano, usted sabe, uno se puede quedar solamente hablando y hablando y no decir lo que el mensaje está diciendo. ¿Cuál es mi mensaje? Creyente fronterizo. Estoy hablando y estoy diciendo lo que el profeta dice de los creyentes fronterizos. Entonces, hermano, estoy predicando el mensaje del profeta. Pero hay algunos predicadores que ellos no predican el mensaje del profeta. Ellos predican su propio mensaje. Por eso el hermano José Brana dice, oigan las cintas. A ellos les está diciendo que oigan las cintas porque no están diciendo lo que él dice. Dios está sacándole escogido de esa iglesia híbrida. Sacándolo y terminando la palabra. Sacándolo y terminando la palabra. Y tiene que ser tan parecido a tal grado que la palabra misma se mezclará con esta palabra. Ahí viene la piedra de corona. Esto es para los elegidos. ¿Me entiende? Pero si usted no entiende, hermano. Entonces usted, ¿a dónde está? Tiene que identificarse. Tiene que saber. Ahí viene la piedra de corona clamando gracia. ¿Se acuerdan que aquellos no tenían gracia? Pero a esto viene gracia y gracia sublime gracia. El profeta de Dios dice gracia de racto. Esa es una gracia. Hermanos, si Dios realmente nos ha dado tanta gracia a nosotros que por esa razón el profeta regresa. ¿Verdad? Él le dijo a la muchacha, ¿sabes qué? De aquí a un año yo voy a regresar. Vístete. Vístete. Ponte el vestido. ¿Verdad? No importa lo que digan las primas. Tú vístete. No importa lo que digan los otros predicadores. Vístete. La piedra de corona, ahora Dios está sacando de ahí y puliendo un grupo. Oiga bien, puliéndolo. O sea, hermanos, quiere decir que las personas, el hijo de Dios, no se ofende cuando lo están puliendo. Sacando de ahí, puliendo un grupo para hacer un ministerio exactamente como esa palabra allá. Hermano, va a haber un ministerio grande dentro de poco. Porque tiene que encajar con la palabra. Allí está la novia. Allí está la novia. Se la lleva. Esos ya no son fronterizos. Esos no son fronterizos. Esos saben que están encajando en la piedra de corona. Ese fue en el mensaje titulado la palabra hablada del nacimiento original. Mensaje, casamiento y divorcio. Nosotros no somos luteranos, hermanos. Usted sabe que Lutero con un versículo, ¿verdad? Estremeció casi todo la edad media, ¿verdad? Con un versículo. Y ahora, ¿tenemos un versículo? Tenemos miles de versículos. Pero mire cómo estamos, ¿verdad? Nosotros no somos luteranos ni somos huesleyanos. Luterano, hermano, es aquel que se conforma, ¿no? Yo acepté a Cristo, yo ya me bauticé, yo ya voy a la iglesia. Ese es un luterano. Ni somos huesleyanos. Los huesleyanos, no, pues de vez en cuando yo hago algo por ahí, ¿verdad? Y siento unos escalofríos y siento un poco de gozo. Ni tampoco somos pentecostales. ¿Verdad? Que estamos ahí saltando y creyendo en lenguas y toda esa cosa. ¿Verdad? Tenemos que ser los hijos de esta edad. Eso es lo que el profeta nos está diciendo ya a la novia de hoy. A la novia del tabernáculo, vos demando. Somos los hijos de esta edad. Por medio de la impregnación. ¿Cómo es hijo usted? Por medio de la impregnación de la palabra de Dios. Para así producir el hijo de esta edad. El hijo de la simiente. Sabemos que viene un hijo de la simiente, ¿verdad? Ojalá entiendan. Ojalá entiendan, hermano Elmer. Lo que estoy leyendo, ¿verdad? Ella no pudo ser impregnada. No. Entonces, ¿qué hizo él? La repudió divorciándola. Entonces, hermano, si nosotros no llegamos a ser impregnados de esta palabra, Dios nos va a divorciar. Correcto. Pero ella sería muy atrevida en repudiarlo a él. Fíjense en este detalle. Usted no puede repudiarlo a él. Él sí lo puede repudiar a usted. Él la repudió a ella. En el mensaje titulado, La unión invisible. La palabra que cayó en el día de Pentecostés, ahí en 1906. ¿Verdad? En 1906. No funcionará en este día. Pero ellos quieren traerlo para acá. No, señor. Eso fue Pentecostés. Esto es para la novia. La ida al hogar de la novia. ¿Cómo, hermano? Cuando usted se impregne de la palabra de la hora. Nosotros tenemos algo diferente, hermano. Los pentecostales representaron eso otra vez. Fíjese cuando sucedió eso del avivamiento, ¿verdad? En 1906. Nosotros estamos en la edad de la novia. Unión invisible de la novia dice que estamos en la edad de la novia. ¿Para quién es la edad de la novia? Para la novia. Pero para los demás no es la edad de la novia. Usted sabe que la edad de la novia, hermano, es el tercer jalón. Porque ahí culmina todo. Ahí está la piedra de corona. Mensaje de los ungidos de los últimos días. Recuerden, aquellos días usted no podía darle a un luterano carroña católica. Pero hoy sí. ¿Cómo está eso, hermano? Póngase de pie, hermano, y voy a ir terminando. Recuerden, aquellos días usted no podía darle a un luterano carroña católica. Imagínese usted en la edad de Lutero, usted iba a convencerlo, usted como católico podía convencer a un luterano en la época de Lutero. Pero ahora sí, ya no está unido. Pero hoy sí. Dice, no, señor, él tenía carne fresca. Era la edad de la iglesia. Usted no podía alimentar a un metodista con el mensaje luterano. No, él no quería esa carroña. Estaba podrida. ¿Ven? La vida ya se había ido y había entrado a otra cosa. Pero esta gente quiere seguir con eso mismo. ¿Me entiende? Hermanos, y la manera que usted va a mostrar que está en la edad de la novia, que usted diga lo que el profeta dice, solamente lo que él dice. Ese es el tronco que ya está muerto. La vida sigue caminando y caminando. Ni tampoco pueden alimentar hoy a la novia de Jesucristo con pentecostalismo. Verdaderamente que no. Es una organización podrida de ninguna manera. ¿Se da cuenta, hermano? Vamos a, vamos a, creo que aquí está donde lo voy a dejar el tiempo final. Lo dejo ahí, vamos a orar. Lo voy a dejar ahí. Dice el mensajero, ¿alguien más quiere tomar su decisión? Pregunta él. Yo ahora serviré a Cristo. Vamos a hacer esta oración. Lo voy a poner como una oración. Dice, vamos a orar, hermano Padre Celestial. En esta hora estamos agradeciéndote por esta noche, Señor, que está un poco calurosa. Te rogamos, Señor, tu bendición especial por cada hijo tuyo, por cada predestinado que está para ser la novia de esta edad, Señor. El profeta de Dios dice en este mensaje, Cádiz Barnea, ¿alguien más quiere tomar su decisión? Yo ahora serviré a Cristo. He llegado al final, he llegado a una crisis. Esta es la hora. Yo estoy en Cádiz Barnea. Dios está parado en mi corazón. ¿Podré cruzar? ¿Podré abandonar a mi amigo? ¿Podré abandonar a mi socio humano? Perdón, ¿podré abandonar a mi socio mundano? ¿Podré cruzar la frontera allá? ¿A la tierra prometida que Dios prometió? ¿Seré un Caleb? ¿Seré un Josué? ¿Seré un Josué, un Caleb en la historia del tiempo? ¿Seré un Caleb o un Josué en los registros de Dios? ¿Lo seré, Señor? ¿O será que yo en esta noche me disponga a huir como un cobarde y retroceder? Pero nosotros, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación o preservación del alma. Padre, gracias en esta hora por esta porción de esta noche. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un aplauso para el Rey.